¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini siempre ha confesado la gran fan que es de Rosalía y las ganas que tiene por colaborar con la española. De hecho, admitió que tras asistir a uno de sus conciertos, tuvo la oportunidad de hablar con ella en backstage. Por eso hoy te presentamos, Rosalía dejó sin palabras a Tini. Así fue su encuentro. Tini estuvo respondiendo algunas de las preguntas de Tony para los 40 España durante un evento especial para los fans. De hecho, la cantante fue cuestionada acerca de cómo fue conocer a Rosalía. Confesando las ganas que tenía de poder asistir a uno de sus conciertos debido a que se perdió el que dio en su tierra natal. No tengo muchas palabras, porque me quedé sin palabras cuando la vi. Yo la amo, o sea, demasiado. Y tenía muchas ganas de verla en vivo. Cuando ella estuvo en Argentina, no tuve la oportunidad porque creo que yo también estaba de gira y no llegué a verla. Sin embargo, la intérprete de la Triple T no solo tuvo la oportunidad de ir a un concierto de Rosalía, sino también de conocerla personalmente. Finalmente cedió que la pude ver en vivo. Muy amable me invitaron a saludarla después de su show. Y ella es así como la ves. Dulce, amorosa, es una de las artistas que más admiro. Me dijo cosas muy lindas y yo lo único que le podía decir es te amo, te amo, te amo, felicitaciones, te amo, te amo, te amo y ya. Fue un encuentro que le cuento a mis amigas y qué pasó. Amiga solamente le pude decir que la amaba. No pude mucho más, no me salieron las palabras, recordó Tini. Finalmente la pude ver en vivo y después muy amablemente me invitaron a saludarla después de su show. Aunque también cabe destacar que en una pasada entrevista Tini fue cuestionada acerca de si ha sido rechazada por algún artista. Destacando que no, pero que tal vez podría recibir un no de la española. Que me haya dicho que no, ahora mismo no lo recuerdo. Pero ha sido como un sueño que nunca se lo consulté porque literalmente me parece tan increíble. Aparte la admiro mucho, pero Rosalía me parece increíble y la amamos. Le mandamos un beso y ella lo sabe. Yo le digo te amo, te amo, te amo. Compartió Tini. Como un sueño que nunca se lo consulté porque literalmente me parece tan increíble que como que digo, pues aparte la admiro mucho, pero Rosalía me parece increíble. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.